Yeah, ahí en Sisa y fuera, ¿dónde está la esencia? ¿Eh? ¿Dónde está? Spike, ¿dónde está? ¿Qué? 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 Si la verdad se dispara y mata, soy un asesino Se buscan en sís con amplios horarios como un beat, cuentan skills No poses de mis en videoclips, da igual el hachís que fumes lo que smithes En un mar de dudas la realidad tiene forma de una red pifes Tiros desfasados como Claudia Schiffer no valen Llueras y muñequeras no cuentan como avales Los chavales no flipan con las pintas, sino con el ingenio Y un en sí sin él es dueño de un body sin tinta, sprintan pronto Esto es una carrera de fondo, antes de un paso reflexiono Respiro hondo, casi todo tiene un trasfondo Así lo veo, aunque Rajoy me cae mal por su discurso, no por feo Soy el mismo en mi queo, en parques y escenarios Estar contento conmigo mismo no es mal salario Cifras de un talonario son la tentación Dice seguir recio buena opción, hay quien lo ve ser temerario La vida es un cuestionario infinito No sé las respuestas, lo único que sé es que lo que se lo transmito Si este es mi delito soy proscrito Pero mis escritos son gritos de libertad con los que resucito En este mundo maldito que habito Lo necesito tanto como él a mí, o sea nada lo admito Yo me limito a escribir vivencias en un papel Me vierto en él, y si es preciso tiro del mantel Me vierto en él, y si es preciso tiro del mantel Gracias por ver...